Nuevo León La sangre, rebelde pero violento Cuando corrió en la región Casi voló por el viento Se lo trajeron de Texas Con su registro arreglado Lo vendieron por bañoso Los fueron del otro lado Vino a dar a Santa Rosa A las manos de Guagardo En Lampasos y Salinas Platican los que lo vieron Ganó todas las carreras También en Nuevo Laredo En Coahuila no corrió Porque le tuvieron miedo Salvador le dice a Juan Frente a una copa de vino Yo brindo por el careto Porque le gane al pingüino Apostaré mi fórmula No me queda otro camino Juan Rodríguez El grado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales No se la van a acabar La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como corradera Aquella suburbán blanca La pareja del marquís A la leilada despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquís lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Tal vez anden por Durango Me agarraron en el paso Después de cruzar el bravo Me agarraron prisionero Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia La vida no viene sola Todo tiene consecuencia El mundo del contrabando Te cobra las diferencias Te pega donde más duele Esto es solo una advertencia Nació el 21 de enero Nació el 21 de enero Del año 76 Sergio Rafael Chapule Culiacán lo vio crecer Y fue el 21 de junio Tijuana lo vio caer Nunca se lo imaginaban La trampa estaba tendida Los cobardes aman salvan Trabajan a la escondida Los amigos le fallaron Le voltearon la tortilla Ahí le va con paverna Vámonos Ahí le va la lucecita Hay que seguir el trabajo Compadre le mando tres Lo van siguiendo de abajo El no le chivo Retene el museo Retene Siempre lo supo burlar Los que buscaban al chico No lo podrán agarrar Adiós río del Tamazula Ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrá ni tocarlo Ni el capitán Ni el teniente Perri Pianto Lo perd端 Para El reinoza Ahora con Pacares Para Don Goyo Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada Cuerno de Chivo Sus rafagazos de muerte No hay nadie que quede vivo Mandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy por ser día de tu santo Será un hermoso motivo Aquí te traigo un regalo Te traje un cuerno de chivo Y en el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones en plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor El manchón Pura mafia Puro sabor Un arma de colección Por todos muy codiciado En la punta del cañón También en la sagranada A otros cinco mando A la región de la nada Que ese artefacto de muerte De China no los mandaron Dicen que allá en Zacatecas Mató dieciocho soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Famoso cuerno de chivo A cuantos no matarán Es el arma preferida Por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlán Andamos más perdidos Que una cuesta más chiva Disculpen Vámonos rezo ya Fierro Para darle a moda sonora Corrida por favor Odio que no Dos camionetas Lindadas Repletas de hierba mala Bajaron desde la sierra A las seis de la mañana Al pueblo de San Bernardo Una avioneta planeaba Que fue ese lindo Que fue